... ...una sensación positiva porque el equipo... ...pienso que jugó uno de sus mejores partidos aquí en casa... ...ante un rival muy cualificado que sabía lo que venía a jugar... ...y que nos dio mucho trabajo y pienso que es de las veces que... ...que hemos tenido momentos más amplios de buen juego. Esta semana le veo bien, el equipo pues está con la conciencia de... ...de saber que no tenemos gol, de que creamos ocasiones... ...claras que no materializamos y que tenemos que perseverar en... ...en materializarlas y en crear más si podemos. Bueno Borja ya empezaba a entrar con el equipo, Juanra ya sabemos el diagnóstico... ...que más o menos ya esta semana creo que podrá entrar también... ...hacer cosas ya importantes dentro del equipo y podremos recuperar... ...por los jugadores de centro campo que nos van a venir muy bien... ...porque nos falta pues esa fluidez en el juego... ...a parte de Luque que ya está en la última semana de recuperación. Bueno, la realidad es que ha sido de inmediato una lesión fortuita... ...el sábado pasado, grave, que esperemos que recupere pronto... ...que todavía estamos golpeados con la situación porque fue una situación... ...anómala, que normalmente nos suele pasar... ...y que bueno, ahora mismo pues la situación está en que para esta semana... ...si viene Zetu para entrenar y va a viajar con nosotros... ...porque es un puesto específico que no tenemos cubierto con un tercer portero... ...pero claro, el club pues ya está mirando pues la posibilidad de incorporar... ...a un portero pues que realmente cumpla con garantías... ...si Kike Rollo pues y que le compita el puesto y que si en un momento... ...le pasa algo a Kike Rollo pues no caiga la responsabilidad sobre un chaval... ...con la experiencia de Zetu, aunque tenga muchas condiciones. Similar en el sentido de que sí que es un partido importante para nosotros... ...a ver si somos capaces de sacar los tres puntos... ...para afianzarnos en la clasificación en un sitio tranquilo... ...y la situación pues bueno, era más avanzada la liga... ...y íbamos a contrarreloj la temporada pasada... ...y en esta pues la verdad es que... ...es un partido de los que tienes que competir... ...para buscar los tres puntos con insistencia... ...porque es uno de los campos asequibles, no hay ningún campo fácil... ...pero es un campo asequible, un campo en el que... ...en el que los espacios son reducidos, campo de CP natural... ...el rival no es que te permita mucho, pero sí es cierto que... ...que puede ser de nuestra liga... ...y por lo tanto el partido va a ser un partido que ellos también saben... ...de la importancia, va a ser un partido muy competido... ...y del Colucho pues puedo hablar... ...que se le fueron varios jugadores importantes de la parte de arriba... ...y ahora pues bueno, teniendo buenos jugadores... ...pues le cuesta también, le cuesta ganar los partidos... ...y tiene que jugar pues ordenadamente, que es un equipo ordenado... ...que sabe lo que juega, que tiene jugadores expertos en el centro campo... ...como Borja Llebra... ...arriba tiene a Mateo Miguez, que es un juego de referencia importante... ...y que después pues las bandas en un campo pequeñín... ...pues también las tienen bastante rápidas... ...tiene un equipo compensado y que... ...pienso que va a ser un difícil... ...como todos los partidos van a ser difíciles... ...pero vamos... ...con toda la ilusión y... ...y la expectativa nuestra de este partido es de... ...de intentar buscar los tres puntos. ¡Gracias!